Pues el Real Madrid amplía el contrato de Caroline Weir. Un mensaje muy claro. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Vamos con este vídeo de nuestra sección femenina de fútbol, donde se acaba de confirmar en estas horas que, pues sí, que Caroline Weir va a ser jugadora del Real Madrid al menos tres años más, hasta 2026. Y esto es una muy buena noticia, al margen de que Caroline tuviera contrato con el Real Madrid todavía, a día de hoy, la clave para mí de esta noticia es que al margen de intentarte garantizar a tu gran estrella, obviamente, de tu proyecto, es que hay proyecto. Es decir, para que Caroline Weir haya aceptado, pues, vincularse de esta manera, ampliar su contrato con el Real Madrid, es porque realmente a sus 28 años ve que su proceso maduro a nivel futbolístico lo debe procesar con un buen proyecto deportivo. Estamos hablando de una de las mejores futbolistas de Europa, que acaba de hacer números brutales dentro de la Liga Española y que está para jugar en los grandes equipos de Europa. Y si el Real Madrid le ha ofrecido esto y ella lo ha aceptado, es porque el club, desde luego, le habrá comentado el proyecto que tiene entre manos a medio plazo, de cara a dos, tres años, donde ya se sentirá con ganas de pertenecer a ese proyecto. Para mí la noticia es esa, que la jugadora de sobra con más categoría y más calidad del equipo se suba al barco al medio plazo. Eso es para mí indiscutiblemente la mejor noticia de esto, aparte de, pues, garantizarte a nivel contractual a tu gran estrella. Pero creo que tiene varios mensajes muy interesantes la ampliación de Carolyn Weir. Para mí una magnífica noticia en esta línea de renovaciones y ampliaciones contractuales, ya después llegará el tema de los fichajes, donde espero que el club, pues, materialice al final muy buenos movimientos. Algunos falta oficialidad ya están, otros están ahí, pues, que todavía tienen que dar ese paso al frente para que se puedan materializar. Pero bueno, creo que, como digo, esto es una cosa muy buena para la sección. Creo que es una magnífica noticia para al aficionado y aficionada del Real Madrid. Así que nada, chicos, me encantaría que me dejéis vuestra opinión al respecto de esta ampliación contractual de la escocesa. ¿Qué os parece Carolyn Weir 2026? ¿Qué os sugiere? ¿Qué me comentáis? ¿Qué os parece, en resumidas cuentas, lo que es Carolyn Weir? En fin, dejádmelo todo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.